Contigo me casaré Te voy a entregar mi corazón Y con todo el alma lo haré Si tú me confirmas nuestro amor Entonces contigo me casaré Te voy a entregar mi corazón Y con todo el alma lo haré Si tú me confirmas nuestro amor Entonces contigo me casaré ¡Venga mi hermanito! Michael Navarro ¡Gózalo! ¡Gózalo! La muñeca que pasea, pasea Erika Ramos ¡Ja! La muñeca que pasea, pasea ¡Gózalo! La muñeca que pasea, potea ¡Gózalo! La muñeca que pasea, pasea La muñeca que pasea, pasea Desde David Chiriquí, República de Panamá Transmite, de fiesta con mi acordeón Lo mejor de nuestras tradiciones y costumbres de Panamá Escúchanos en nuestro app, descárgalo ya en Play Store Descárgalo ya totalmente gratis De igual manera de fiesta con mi acordeón En la página de Facebook Live En Youtube de fiesta con mi acordeón TV Bajo la conducción de Catia Lorena Pity y Ricardo Borilla De fiesta con mi acordeón Se los dice Roy Rodríguez No hay más Les agradecemos un poco de paciencia Mientras los técnicos hacen los ajustes necesarios Lo que vas a escuchar a continuación De fiesta con mi acordeón Te dejará con la boca abierta 6, 5, 4, 3, 2, 1 En cuenta regresiva Vamos con la prueba de sonido 5, 4, 3, 2, 1 Ok, probando sonido 1, 2, 3 Les agradecemos un poco de paciencia Les agradecemos un poco de paciencia Ok, ok, ok Vamos con la prueba de sonido Dale ahí pana Vamos con los agudos Ok Ok, ok Así está bien Ahora vamos con los medios Dale un poquito más Y ahora con el Clark Technique Dale volumen Y suene ese poderoso bajo Ok, perfecto Bienvenidos Bienvenidos En aproximadamente 20 segundos Comenzarás a sentir los efectos De este fenómeno sobrenatural ¡Woohoo! Tendrás física y mentalmente La inevitable sensación De no controlar tus movimientos Eso es porque de ahora en adelante El control de tu cuerpo y tu mente Lo tengo yo En los controles Ricardo Bonilla Te advierto Lo que vas a escuchar es altamente adictivo Y su efecto No es reversible No trates de contrarrestarlo Será inútil Mejor Déjalo fluir 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 Y ahora De fiesta con mi acordeón ¡Oh! ¡Hey! Señoras y señores Producciones R y B Presenta De fiesta con mi acordeón Un desfile con los mejores exponentes de nuestra música típica De fiesta con mi acordeón De fiesta con mi acordeón Y ya con ustedes Su director Ricardo Bonilla Bienvenidos a De fiesta con mi acordeón Y nos vamos pa' Catalina compadre Para Santa Catalina yo me iré A brindar y a tarrar de acá con mis amigos Y al ver listo pa' la foto llegaré Porque ahí siempre estoy bien recibido Con cerveza y wiki yo celebraré Y antioqueño con toditos mis amigos Y una muma cierto que me pegaré Como siempre pa' desengomar ahí mismo El bar listo pa' la foto Tiene unas lindas cabañas Frente de una hermosa playa que es sabroso Llevaré a mi morenita y tomará una cabañita Porque en Santa Catalina como gozo El bar listo pa' la foto Tiene unas lindas cabañas Frente de una hermosa playa que es sabroso Llevaré a mi morenita y tomará una cabañita Porque en Santa Catalina como gozo Oiga, muy buenas noches Sean todos bienvenidos Sean todos bienvenidos a esta programación Ricardo Bonilla en compañía de Katia Lorena Pití La chica de Fiesta con mi acordeón Bienvenidos a la programación Yo por supuesto Primeramente Agradecemos al Dios Todopoderoso Que nos permite una vez más Iniciar esta programación De Fiesta con mi acordeón Así es Así que Damos gracias a Dios Por un nuevo día más De vida que nos da a todos Cada uno de nosotros Y bueno Bienvenidos a la programación Así que bueno Agradecemos también A nuestros patrocinadores De la fecha Para Brindárselo a cada uno de ustedes Gracias a ello pues Llegamos a cada uno de ustedes A través del Facebook Live De igual manera A abrir nuestro app De Fiesta con mi acordeón Para allí más tardito Se estará uniendo a nosotros WTLQ Radio De Don Walter de León Recuerden que de lunes a viernes De lunes a jueves De 8 a 10 de la noche Estamos llevando recuerdos musicales Lo mejor de la música romántica Lo que son los viernes, sábado y domingo Tenemos de Fiesta con mi acordeón El sabor de nuestra música típica De Panamá Así que vamos con los patrocinadores Y regresamos ya Con los mensajes Que están ya pendientes allí Porque los saluditos También son importantes Usted que nos escribe Es una persona muy importante Para nosotros Porque Gracias a eso Nos debemos también Voy con los cambios Y regreso He aquí los patrocinadores De De Fiesta con mi acordeón El sabor de nuestra música típica De Panamá Virgilio Ruiz Y el mayoral Ruiz Señores Víctor Arcia Y el conjunto Bello Lucero Igual manera Servicios Generales VMA 6692 3816 Con el amigo Víctor Arcia Juan Gaitán Y a que te pongo A bailar José Anel Sánchez Y el Vivencias de mi tierra Lavandería Express Con el amigo Moisés Y Gonzalo Castillo Frente a la escuela De San Mateo De siete de la mañana A nueve de la noche Lavandería Express Javier Morales Y el son del valle Por la fina cortesía De puntaditas y más Evance Con la licenciada Ángeli Pití Gian Carlos Cortés Y el impacto juvenil El cacique Santiago Todo problema Tiene solución Estamos ubicados Entre avenida Sexta y séptima En la ciudad de David Detrás de la Universidad Latina Seis ocho treinta Siete uno Cuarenta Todo problema Tiene solución Cacique Santiago Leslie Santa María Y el alma montañera Gracias a René Vidal Y el sensación De mi tierra Gabriel Fito Centeno Y los complacientes Ayeme y por supuesto Al patrocinador internacional Desde Cartagena Colombia El cumbiambero de América Roy Rodríguez Estos son nuestros patrocinadores En The Fiesta Con Mi Acordeón El sabor de nuestra música típica de Panamá A nombre de Catia Lorena Pití La chica de Fiesta Con Mi Acordeón Y Ricardo Bonilla Los invitamos a que nos escuchen En nuestras programaciones En Play Store Descarga ya Nuestro app De Fiesta Con Mi Acordeón Y Facebook Live The Fiesta Con Mi Acordeón Nuestra página oficial Y en YouTube The Fiesta Con Mi Acordeón TV Los esperamos Oiga compañera Es hora de continuar por acá Ya con los saludos Oiga usted no ve que se le mueve A compañera Se me mueve compañero No sé Yo veo que la pantalla Como que se mueve Ando buscando Que es lo que se le mueve No, no es a usted Que se le mueve Yo estoy diciendo la pantalla Ahora sí Oiga voy a iniciar yo Porque usted perdió Algunos 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 por allá Ajá Por acá Oiga recuerden 68978613 Ese es el Whatsapp De Cabino ¿Oyó? Por acá arriba Iniciando Porque hay bastante La señora Virginia Saavedra Está en plena sintonía Edirma Valdés Néstor Sin Santo Buenas noches Ricardo Bonilla Y Katia Lorena Saludos y bendiciones Reportándome desde San Isidro, Panamá En mi día de descanso Por acá la señora Virginia Saavedra Saludos Bonilla Desde Tanara Porque ya nos reporta En Chepo Giovanna Ixel Morán Martínez También nos ve Igual que Milagros Hernández El amigo Gustavo Castillo Ella estuvo de cumpleaños Debe haber por allá Algo así como Tamales de pato Así que feliz cumpleaños Al amigo Gustavo Castillo Pobre hombre Pobre hombre Oye hablando de cumpleañeros Hoy está de cumpleaños El amigo David del Hues Gutiérrez Maluma Al amigo David del Hues De tradiciones folclóricas Saludos para él De parte de De Fiesta Con mi acordeón Katia Lorena Pití Ricardo Bonilla Y Maluma Gutiérrez Y Maluma Gutiérrez Hola acá Oiga y también hoy está de cumpleaños El amigo Dani Cáceres Agente del alma montañera Alex Uno de los grandes compositores También de la música típica Así mismo es compañera Alex Altamira Sandoval Saludos para A Elencio Quintero Hasta Chiriquirán De Bocas del Toro De parte de Marcuzzi Ajá Ahora sí dice La señora Virginia Desde Tanara Antes no lo había escrito bien Pero nosotros entendemos Y ya sabemos Donde reportan Algunos oyentes Los que son fans Número uno Rigoberto Mendoza Saludos a Lorena Hasta Almirante De Tío Rigo Mar Rodríguez Buenas noches Desde Panamá Hasta Valle de Antón Para mis hijas Hermanas Alonso Para Caercilio Midi Buenas noches Ricardo Saludos hasta Chiriqui Grande Para mi esposa Maribel Ábrego Que están en plena sintonía Miguel Ángel Mendoza Dice aquí Voy en el tran Que llevo dos horas Pero aún Llego Aún no llego Saludos para Katia Lorena Pití Sigo en sintonía El profe Luis Dubarrán Está en sintonía Saludamos también A su señor esposa La honorable Representante Suplente Del Corregimiento De Pedregal En el distrito De Boquerón Trabajando por su gente La honorable Representante Suplente Dina Herrera La señorita Becker Saludos para Daisy Bonilla Hasta Changuinola Oiga ahí está El saludo Ahora si De Luis Dubarrán No lo había visto Pero es lo mismo Que ya había dicho Así que imagínense Ya yo me aprendí Los mensajes Oiga el amigo Roy Rodríguez Dice Ricardo Y Katia Nuestro papá Virtual Saludos Saludos a Roy Rodríguez Bendiciones Para usted Dice por acá Rafael Velázquez Buenas noches Katia Saludos desde Desde la capital Bendiciones Princesa Dice Por acá También Adelaida Santos Hola Buenas noches Saludos para Dióger Villágara Hasta Panamá En las mañanitas De parte de quien Él solo sabe Desde aquí De San Pedrito José Muñoz Saludos Buenas noches Por acá Robin Montenegro Buenas noches Mis hermanas Hermanazos Dice Ricardo Bonilla Y mi amiga Katia Lorena Así que Saludos Robin Oiga ya Se cambió Deluxe Si Si Ya cambió Deluxe Ah si Lo que tiene Que cambiar Es lo que está En la entrada Por acá El amigo Carlos Martínez Buenas noches Mis hermanos Ricardo Bonilla Y igual El saludo A la preciada Amiga Katia Lorena Petit bendiciones Por ahí En sintonía Así que Un fuerte abrazo A la distancia Al amigo Carlos Martínez Por acá Pedro Sánchez Dice Desde Paso Canoa Frontera Con Panamá Para Katia Petit más Bella De Panamá Gracias Por acá Pedro Sánchez Siempre en mi corazón Desde Costa Rica Por acá La señorita Becker Dice Santos Saludos Para Daisy Bonilla Hasta Bocas Del Toro El amigo Raúl Martínez Saludos Bienvenido A la programación Saludos Para usted Y su señor Esposa Sus hijos Por acá Eduardo Carpintero Vamos ¿Cómo te llamas? Katia Lorena Petit Por acá Rigoberto Guerra Saludos Saludos Para Adrián Ábrego En Bocas Del Toro Y mi amigo Dice A Beto Sanjul Saludos Reportando Sintonía Desde Puerto Aramuelles El amigo Alberto Sanjul Bendiciones Compañero A esta hora De la noche Por acá Tengo el honor De saludar Compañera Y darle la bienvenida A un gran amigo De la música De Colombia Hablamos de Don Zico Berrío Ahí está En plena sintonía Más adelantito Vamos a recomendarle A nuestros amables Ollentes De acá De Panamá De Costa Rica Centroamérica Y para el mundo Un tema Por allí De Zico Berrío Para ir conociendo Música De allá Del área De Colombia Ya hace unos meses Estamos trabajando Con música De Don Roy Rodríguez Y ya ahora Por acá El amigo Zico Pues quiere integrarse Por ahí Popo a poco Con nuestra programación También Así que son bienvenidos A nuestra República de Panamá Así mismo es Y por supuesto De fiesta con mi acordeón Les brinda la oportunidad Para darse a conocer Una ventana De Panamá Al mundo Así que bienvenido Al amigo Zico Berrío Bendiciones para usted Y toda su familia Así que Por acá Lo esperamos Por ahí nos ofreció De fiesta con mi acordeón Por ahí nos ofreció También ya un jingle Al estilo de él Para de fiesta Con mi acordeón Muchísimas gracias El app también Así que Me dijo que la otra semana Está en estudio de grabación Y nos va a tomar en cuenta Sin embargo Pues por ahí vamos también En brindarle la oportunidad De escuchar sus éxitos Por ahí hay un tema Que nos recomendó muchísimo Que se llama El cantinero Así que Así que vamos a Más adelantito Les voy a programar Ese tema Me brindó dos temas Por el momento Vamos a brindarle uno Y recomendarle A nuestros amables oyentes Escuchar música De Don Zico Berrío También Igual manera Pues el amigo Roy Rodríguez De allá del área De Cartagena De Cartagena Otro ya de nuestros Amables patrocinadores Y el cual agradecemos Pues desde nuestro hermano País de Colombia Han creído en nuestro trabajo Humilde y sencillo Pero aquí estamos A sus órdenes Así que compañera La bienvenida A nuestros buenos amigos Igual manera Pues al que quiera Entrar Tanto de la República De Panamá Igual que de nuestra hermana República de Colombia Con mucho gusto Bienvenidos Estamos para servirles Por acá Eduardo Carpintero Hola ¿Qué tal? Dice por acá La señorita Béquer Santos Saludos para Ruperto Y Adalín Hasta Changuinola Por acá Y Janet Morales Rodríguez Dice Buenas noches Bendiciones Ricardo Bonilla Y Katia Lorena Pití En plena sintonía Desde San Miguelito Tinajitas Así que saludos Saludos Bienvenidos Por acá Mi gran amigo Ricardo Y compañera Dice Muchas felicidades Sico Berrío Gracias amigo Por acá Alanca Dice Saludos para Candy Hasta Finca 4 Ayán Changuinola Bocas del Toro Por acá Olmita Rivera Saludos para Lener Betanco Roby Montenegro Por ahí está Riendo Claro que sí Tiene que Tiene que hacer El cambio Tiene que hacer El cambio Por acá Anel Montenegro Buenas noches Ricardo Anel Montenegro Desde Changuinola Oiga amigo Anel Saludos Bendiciones Para usted Y toda su familia Y su gente Allá en Santa Rita De Boquerón Nuestros vecinos Allá en Santa Rita De hace muchos años Ya estamos por acá Por David Pero siguen siendo Nuestra gente Compañero Invitamos a todos Los que nos ven A través de Facebook Live Compartir la programación Así llegamos A más personas Así que Muchísimas gracias Le agradezco Al amigo Zico Allá en Colombia Que nos comparta La programación Ustedes que están allá Llegar a más amigos De nuestros países Hermanos Como lo es Colombia Igual que nuestros amigos De Costa Rica Compartan Compartan Con la programación Oiga en horas tempranas Había un amigo Del área de Venezuela También que estaba ahí Escuchando nuestra programación En horas tempranas Con el león montañero Leslie Santa María Por acá Eduardo Carpintero Hola Estoy reportando Esta noche Y saludos Y estoy viendo Viendo tu video Bendiciones Adelaida Santos Saludos Ricardo Bonilla Saludos Saludos Por acá Florentino Montezuma Buenas noches Ricardo Bonilla Desde Los Santos Escuchando a la emisora De fiesta Con mi acordeón Gracias Gracias Amigos de Los Santos Provincias Centrales Rigoberto Guerra Saludos para su mamá Maribel Montezuma En Bocas del Toro Desde Santiago De Veraguas Raúl Martínez Katia Flechando al pueblo Dice ¡Ah! ¡No tanzo así! ¡Oh! Por acá Adelaida Santos Saludos Hasta Pedrito Hasta San Pedrito A mi madre Hermosa Melina Quintero De parte de su hija Adelaida Santos Por acá también Migdalia Reyes Hola Saludos Desde Panamá Saludos Bendiciones para usted Oiga compañera Dice el amigo Roy Rodríguez Que si este es Maluma No Ese no es Maluma Ese es Pulgoso No es lo mismo Pulgoso que Maluma Maluma es Rodríguez Pulgoso Nada más es Pulgoso Oiga ya terminó Con los saludos Ya compañero Así que vamos Con esa buena música Que tal si iniciamos Con algo nuevecito A esta hora Que me dice compañera Pero que si vamos Buscando a pareja Para bailar Así que A gozar Por lo regular Por lo regular Este tema O estos temas O este tema O este artista Casi siempre lo ubico De último No porque uno lo quiera ubicar De último Pero hoy lo voy a iniciar Hablamos del temible León Montañero Leslie Santa María Una voz Inigualable Como la de Pablito Quiñones Que también se inspiró En este tema Y a esta hora Nos dice Cerveza y whisky Yo celebraré Solo y enamorado ¿Qué tal amigos? Les saluda Leslie Santa María León Montañero Saluda a todos De fiesta con mi acordeón Con Ricardo Bonilla Leslie Santa María El león que sigue rupiendo Porque tu amor No quieres darme vida mía Eres la luz La ilusión Que me domina Cuanto sufro Por amarte A la escondida Cuanto duele Seguir soñando Porque tu amor No quieres darme vida mía Eres la luz La ilusión Que me domina Cuanto sufro Por amarte A la escondida Tú me has negado Lo que anhelé de ti No sé qué hacer Porque el dolor Me está matando Yo soy tu esclavo Y sigo siempre aquí Con la ilusión Que me aceptes A tu lado Que tú me quieras Y mi propuesta No sea en vano Te quiero a ti Eres mi sueño Anhelado Tras las huellas De mi ojo Tener La tristeza Tener De fiesta Con mi acordeón Esto es lo nuevo No sé qué hacer Porque el dolor Me está matando Yo soy tu esclavo Y sigo siempre aquí Con la ilusión De que me aceptes A tu lado Que tú me quieras Mi propuesta No sé en vano Te quiero a ti Eres mi sueño Anhelado Como nació este amor Yo me enamoré de ti Por acá tenemos Un saludo para el amigo Virgilio Ruiz Saludos Bienvenido a la programación Amigo bendiciones para usted Y su familia Ahí está la chorrera Saludo a mi hermanazo Virgilio Ruiz Por acá también compañero Saludo para la señorita Becker Santos Te compláqueme con el corazón Entristecido Para Amelia y Ruperto Eleazar Gaitán Desde San Miguelito Dice saludos Más adelantito Con mucho gusto Iniciamos con un tema de León Y más adelante ponemos el otro Por acá también Kirian Elizabeth Caballero Buenas noches Saludos a los dos Bendiciones Saludos Hasta nuestra hermana República No Nuestra hermana provincia De Bocas del Toro Usted vio en estos días Allá en Puerto Armuella Dice Puerto Armuella Era la República De Puerto Armuella República de Chiriquí Porque no estaba La bandera de Panamá Dice No es que estamos En la República de Chiriquí Usted como va a ver Una bandera En otra república Dice 100% Chiricano Eso De fiesta Con mi acordeón Un saludo para mi hermanazo El colega Don Eduardo Archibaldi En sintonía Desde el Minsacapsi De Changuinola Laborando Hasta las 11 De la noche Yo por ahí estaba encontrando Unos ponches Que me había brindado Cuando estábamos en la X Estaban perdidos Ya los encontré Por ahí En una memoria Que también estaba Desaparecida En antes Lo estaba encontrando Algo que dice Como Ya están por ahí Recuperados Me dice Si no los ha podido Conseguir Porque la vez pasada Me dijo Pero No los encontraba Estaban en una memoria Por allá Voy a complacer A esta hora Con otro artista De nuestra república De Chiriquí Digo De nuestra provincia De Chiriquí Hablamos De Giancarlo Cortés El impacto juvenil Que a esta hora Nos dice Bardón Chicho Y hablando Del Bardón Chicho Don Ariel Smith Allá en Chiriquí Grande Si alguien me lo ve Me le dice Que Feliz año nuevo Saludo de parte De Castilla Lorena Pitín Y Ricardo Bonilla De fiesta Con mi acordeón Y Maluma Smith Que le manda El saludo Con el sentimiento Grande El río De tu 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 Por la Pérdida De su Irreparable Padre Así que Vamos A brindarles A él Nuestras condolencias De parte de Catia Lorena Pitín Ricardo Bonilla De De fiesta Con mi acordeón Siempre nos escucha Todos los días Por allí Siempre le da Su visualización A nuestra Programación Igual que nosotros Aunque no lo veamos A veces en vivo También estamos pendientes Al reportero Noticias Así que para usted Amigo Ovidio Lorenzo De todo corazón Nuestras sinceras Muestras De pesar Saludos Bendiciones Y pasa su alma Al señor padre De nuestro amigo Ovidio Lorenzo Mucha, mucha Fortaleza En estos momentos Tan difícil Para él Así que Bendiciones Dios le dé Esa fuerza Para seguir adelante Acá por acá Dice el amigo Virgilio Ruiz En sintonía Desde La Chorrera Hasta Chiriquí Y con la tremenda Programación De de fiesta Con mi acordeón Gracias Mi hermanazo Y por acá Kirian Elizabeth Caballero Nos dice Complacer con Juan Gaitán Cabanga en un bar Claro que sí Por acá Bueno, ahorita Estamos promocionando El nuevo tema Pero también podemos Salirnos un día De el compás Y poder complacerle Con mucho gusto Más adelantito Porque también es uno De nuestros Patrocinadores Ahora sí Vamos con este tema Y por ahí está en sintonía También la amiga Luz Mary Hartman Saludos para Katia Ricardo dice Don Ismael López Dice desde Changuinola Para mi prima Hasta Limón Costa Rica El saludo a esta hora Gladys González De Pití Allá en el área De La Esperanza En el distrito De Hualaca A través del app Nos escucha también La señora madre Y el señor padre De Don Iván Saldaña La gente de Frecuencia Informativa Allá en Redondito En Hualaca Así que para ellos El saludo Allá especial Por acá también Un saludo muy especial Para el amigo Luis Centella Saludos Saludos Ricardo Y Katy En sintonía Desde La Chorrera Bendiciones Joaquín Quintero También un saludo Mi hermanazo Ricardo Bonilla Y su programación Hace unos días Por ahí brindamos Una publicidad De los amigos Joaquín Quintero Así que el saludo Hasta el área De Chiriquí Grande Por acá Saludos para Rigoberto Guerra Saludos para Suichijos Marbelín Guerra Comunidad de Loma Venado En Bocas del Toro Desde Santiago De Veraguas Ya camino Ya yo comiendo Dice pollo Asado con patacones Joaquín El amigo Carlos Escala Ay ya Todavía anda Katia Correteando Para darle el café ¿Ah? La nave del olvido Por acá No se le ha olvidado Eso La nave del olvido Salió huyendo Por ahí también está en sintonía La comadre Naila Gutiérrez De Tradiciones Folclóricas Bienvenida a la programación Por ahí temprano Estuvimos dándole El feliz cumpleaños A David del West Saludos Le envía Su sobrino Maluma Gutiérrez Ese hermano El pulgoso Dice el amigo Escala Salud Y bendición A la familia Bonilla Pitil Muy serio El muchacho Saludos Le envía Maluma Llega por acá Dice Ismael López Con placer con Jim Carrizo Niña Marquena Saludos hermano Me acuerda compañera Porque a mí se me olvida De acá Madeline Madeline Montenegro Buenas noches Saludos a Ricardo Bonilla Para la familia Montenegro Hasta Changuinola Y un abrazo inmenso A mi gente De Santa Rita Ajo Claro que sí La familia Montenegro Muy reconocidos Allá en el área de Santa Rita Muy grande esa familia Ángel Montezuma Buenas noches Ricardo y Katia Saludos desde aquí De Panamá Pedregal Venga dice Bendiciones compadre Saludos Dice Ay la Agustín Agustín abre Los saludos compadre Dice excelente programación Saludos desde La Chorrera Hasta Bocas del Toro Para mi querida Claudia Pimentel Que la amo A O Anda y compruébalo Conmigo Ese amor Bueno Bueno Dice David del West Que va a adoptar a Maluma Maluma no se quiere ir acá Si él es gerente De fiesta con mi acordeón Tradiciones folclóricas No le va a dar la misma aceptación Que de fiesta con mi acordeón Acá tiene un cargo muy importante Acá es más popular que la Coca-Cola El McDonald tiene tanta publicidad como Maluma El amigo César Montenegro Dice Saludos Ricardo y Katia Bendiciones Alan Complácame con Aurelio y Cindy Desde Bocas del Toro No entendí Oiga es hora de continuar Por acá Claro que sí Mientras que usted lee algún otro mensaje Porque voy a buscar otro de los patrocinadores Me quedé Por acá la señorita Béjel Santos Complácame con una música de Carlos Vín En el orgullo de la comarca Por acá complácame Con Complácame Dice Aurelio y Cindy Desde Bocas del Toro Abrazos Y es hora de continuar Porque llega José Anel Sánchez Envivencias de mi tierra Una inspiración de Ramoncito Sánchez Amarte fue un error Saludos para el profesor Brígido Sánchez También por acá También tenemos saludos de Ernesto Montezuma Saludos en sintonía Por acá el amigo Víctor Arcia Del Bello Lucero Saludos cordiales Don Ricardo Bonilla Rodríguez Franco Que a mi lado siempre estaría ¿Cómo? Que lo nuestro no iba a cabo Ricardo Bonilla Rodríguez Franco Bueno Poco a poco me va bautizando Franco por la cacica ¿Cierto? ¿Cierto? Cuando le van a dicen también Ricardo Bonilla Rodríguez Arcia Él está acostumbrado por esos nombres Como anda mencionando el Yeguero Oiga Por ahí quedó de visitarnos así pronto Así que por acá lo esperamos Ahí le vamos a tener una yeguita ahí en silla Allá por acá el que anduvo en yeguita Fue el amigo Ronnie Villarreal Y por acá tenemos un mensaje internacional Saludos para Paulina Valdé de David Rico Que le amo desde Monterrey Pongan un son vallenato Adelante, vamos adelante Rigoberto Guerra Saludos en Bocas del Toro En la comunidad de Loma Venado Para Evangelina Serrano De parte de Adrián Ábrego Desde Santiago de Veraguas Por acá la comadre Naila Gutiérrez Saludos profe Brígido Sánchez De parte de Naila Gutiérrez Marciano Palacio Buenas noches Saludos desde Panamá Fabián Carrizo Saludos David Rico Saludos para Paulina Valdé de David De David Rico Que lo ama mucho Desde Monterrey Por acá Agapito Villarreal Saludos Katy y Ricardo Bendiciones Claro que sí Nuestra gente de Original S4 Chiriquí y algo más Oiga que será del amigo Rubén Darío Concepción Que estuvo de cumpleaños el pasado 20 Felicidades compay Por acá Jorge Rodríguez Dice que estaba comiendo tamales de pato Eso mismo Ella me dijo, me dijo, dice Para allá, para esa área De allá, de allá, allá Nada más me dijo así Para allá hay problemas con Unas personas del mal vivir Dice ¿Por qué sabía él eso? Porque él también vive para allá Y por allá fue que estuvo en percance con su automóvil Sí, por allá estaba Por allá estaba Y él sabe por qué pasan las cosas en ese lugar Jorge Rodríguez Saludos para tu tío Julio en sintonía de En Calabazo De la pintada de Cocle Yo le dije que por acá La gente de fiesta con mi acordeón No tenían problemas Los problemas los tenían los calvitos Que estaban en TV Paz Bueno compañero, no digan mucho Que entre poco usted queda calvo Voy a tener que quitarle la peluca en Maluma Que no queda calvo Jerez Estudio Ahí es Santiago Oiga Mire quién llegó a esta hora El mayoral Ruiseñor Virgilio Ruiz Las campanas de la iglesia Ay hombre Ya seguimos avanzando Y siguen los Éxitos De igual manera los saludos por ahí Vamos en breve con los saludos Por acá Marciano Palacio Saludos a Juana Miranda Galindo Saludos La tataranieta del Tabasarán La señorita Béquer Santos Saludos para la señora Felicia Y Francisco Hasta Changuinola Por acá Adelaida Santos Saludos Hasta San Pedrito A mi sobrino Walter Santos De parte de su tía David Álvarez Saludos Bienvenido a la programación También por acá Bernardo García Saludos para Alberto García En Alto Juli En Sinton Que le da risa La gente suya ya No diga que son mi gente Alto Juli Allá viene el profesor Carlos Cortés Ese es el que da clase por allá Igual es que Para este año que pasó Llevó casi 300 computadoras Para Alto Juli No diga eso Que ese que está reportando Va a preguntar Que dónde está la del Susa Lavao Siento que el alma se me apaga Por lo despeso de la vida Siento que el alma se me apaga Por lo despeso de la vida Y recordarás De mis amores Y recordarás De mis amores Susa Lavao Y recordarás De mis amores Los éxitos suenan aquí De fiesta con mi acordeón Solo me queda la pena Mi negra De tener que abandonarte Las campanas de la iglesia En la capital resuelan Solo me queda la pena Mi negra De tener que abandonarte Síguenos en Facebook Live Como Ricardo Alexis Bonilla Katia Lorena Pipi La chica de fiesta con mi acordeón De fiesta con mi acordeón El sabor de nuestra música Típica de Panamá Está disfrutando Con la buena música De fiesta con mi acordeón Las campanas de la iglesia En la capital resuelan Solo me queda la pena Solo me queda la pena Mi negra De tener que abandonarte Las campanas de la iglesia En la capital resuelan Solo me queda la pena Mi negra De tener que abandonarte Mis en la capital resuelan Los campanas de la iglesia Las campanas de la iglesia Las campanas de la iglesia Las campanas de la iglesia ¡Qué rico! Saludos para Abed Santos, José Santos, hasta Bocas del Toro, en Sintonía. Reporte de Sintonía que llegan a través de nuestra plataforma de Facebook Live, nuestra página oficial. Igual manera estamos a través del app de Fiesta con mi Acordeón. Usted lo descarga en Play Store totalmente gratis. Música 24 horas al día. Así que por acá, oiga, traemos algo de los múltiples de Colombia, el amigo Zico Berrío. Vamos a recomendarle este tema musical. Usted compañera dice que no había escuchado este tema, así que vamos a que ya lo escuche, un tema sabrosón. Vamos a bailarlo pues. Un tema sabrosón del amigo Zico Berrío que dice a esta hora, ¡El Cantinero! Para la linda Damaris de Ávila, ¡Muchas gracias! Toca, William Torres, ¡Toca! Hay cantinero usted porque me mira así, ¡Ay, cada vez que yo toco la mesa! Está desconfiando, pero le voy a decir que todavía me quedan tres de cincuenta. Tengo pensado de gastarme dos aquí, y el que me queda será pa' comprar la merca. No se preocupe que yo no me voy a ir, sin antes primero compadre pagar la cuenta. No tenga miedo, traiga cerveza. Con este negro no habrá problema. Con este negro no habrá problema. Pedro José Ochoa de Ávila, ¡Con cariño! Es con Mercara, en el semestre. Si esa morena se llega a sentar aquí, ¿Dónde estoy yo? Así menos me iré. Si esa morena se llega a sentar aquí, ¿Dónde estoy yo? Así menos me iré. Y si coloca el disco que me gusta a mí, posiblemente en Guemeloncas de tus tres. Si mi compadre se aparece por allí, no tenga duda que el plomo yo le pondré. Y si pelado me llego a quedar aquí, el celular y el reloj le dejaré. No tenga miedo, traiga cerveza. No tenga miedo, traiga cerveza. Con este negro no habrá problema, con este negro no habrá problema. Eder Jiménez y Luis Miguel Arture, puro Paquito Rojo. Sé que mañana yo llego en la mañanita, voy a encontrar mi mujer vuelta a una leona. Sé que mañana yo llego en la mañanita, voy a encontrar mi mujer vuelta a una leona. Tengo pensado de comprarle unas cositas, y se las llevo para ver si me perdona. Voy a comprarle un pantalón y una blusita, es el detalle lo que a ella más le gusta. Muy desconfiado, no perderé vista, la alcacha negra con el que pela la yuca. No tenga miedo, que el miedo es mío. Miedo no tenga, que el miedo es mío. Traiga cerveza, que estoy prendido. Traiga cerveza, que estoy prendido. Cantinero, tome su plata y quédese con el cuento. Oiga compañera, ¿qué le pareció el tema musical del amigo Zico Berrío? Vamos a empezar por usted. Muy bueno, muy buen tema musical, así que felicidades, el cantinero. Oiga, vamos a preguntarle de igual manera que nos dejen los comentarios. A ver qué le pareció el tema del cantinero, del amigo Zico Berrío. Zico Berrío, así que saludos. Si a usted le gustó este tema y mañana usted quiere escucharnos, háganos saber para nuevamente programarles ese tema musical del amigo Zico Berrío. Así que él está en sintonía, le enviamos un cordial saludo, un fuerte abrazo allá a nuestra hermana República de Colombia. Y bueno, ahí ya cumplimos nuestra palabra de iniciar hoy con ese tema. Por allí, a medida que nuestros amables oyentes también nos lo vayan pidiendo, vamos a irlos agregando también a nuestra programación. Así que para usted, el amigo Zico, saludo igual para su familia, su señora esposa, allá en el área de Colombia. Y hablando de Colombia, hay que dar gracias a Dios y también a la Virgen. Hablamos del Cumbiambero de América, dos por uno de Colombia. El amigo Roy Rodríguez. Éxito internacional, Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. Hablamos de Virgen de Guadalupe. Y te voy a rezar, un rosario madre mía. Y te voy a rezar, un rosario madre mía. Dije que Guadalupe, patrona del mexicano. Quiero que me recortes, por todito mis pecados. Dije que Guadalupe, patrona del mexicano. Quiero que me recortes, por todito mis pecados. Guadalupe, patrona del mexicano. Que me recortes, por dodito mis pecados. Hoy hay un amigo Dice que pregunta por las mascarillas Bueno, nosotros tenemos Varios años juntos Para empezar por ahí Estamos en nuestra propia casa Dos Nos hemos cuidado de afuera Inclusive nuestra casa está cercada Por lo menos a 25 metros No llega nadie Solamente somos nosotros dos Que mascarilla podemos usar Nos estamos cuidando De los que vienen de afuera Claro, si salimos afuera De nuestra casa Si utilizamos todo eso Alcohol Aquí a veces Por aquí tenemos alcohol Antes de empezar el programa Hacemos una desinfección De todos los micrófonos A pesar de que somos nosotros Alex Palacio Herrera Buenas noches Saludos para ustedes Ricardo Y la amiga Katia Complázcame con la canción No puedo olvidarte De nenito Vargas Por acá Arcelio Moreno Saludos Por acá Juana Rodríguez Saludos y bendiciones A todos mis hijos De Conajunpa Radio VIP Saludos a todos También saludos A todos los integrantes Del grupo de fiesta Con mi acordeón De parte de Juana Rodríguez Por acá Arcelio Moreno Saludos cordiales Para mi Juana Rodríguez Dice por acá Arcelio Moreno Saludos cordiales Para mi mamá Juana Rodríguez En sintonía ¿Ya? ¿Listo? Listo compañero Oye es hora de continuar Por acá traigo Los nuevecitos Una inspiración De Joela Milcar Pití Para el son del valle De El Alguacir La música de Ajá Javier Morales La autoridad De la música típica En Panamá A esta hora nos dice ¡Para la cuarentena! De fiesta con mi acordeón Esto es Lo Nuevo Con la pandemia Llego a Panamá Y dieron la noticia Que hay que quedar En casa Me preguntaba Entonces ¿Qué haré yo? Si soy un parrandero Que ando de bar en bar Encerrado en la casa Y comenzó La bendita cuarentena Y la noche Que la lograron aprobar Llegó la autoridad De la música típica En Panamá Javier Morales El Alguacir Viviendo Vía Ella por acá Por acá dice el amigo Anel Montenegro Saludos para Yadier Pitú Hasta Changuinola De parte de su abuela Marlenis Brown Y su abuelo Anel Montenegro A su madre Madeline Y a su madre Madeline Saludos para A mi mamá Amelia Santo Enilda Smith Ábrego Hasta Bocas del Toro De parte de Alan Feliciano Vejerano Dice Saludos a Casilda Te amo Desde Alto Calabacito Cerro Banco Diego Nap Saludos para Mi hermano Clemente Nap Que siento Unas ganas De rival Con trago De licor Para mojar Mis labios Donde mi compa Edwin Yo solía Llegar El que me queda Cerca Y en el aire El estadio Donde mi compa Edwin Yo solía Llegar El que me queda Cerca Y en el aire El estadio Ay cerquitita Ay cerquitita Hoy hay que acostumbrarse A vivir así Usar la mascarilla Todo el mundo debe Antes de todo esto Éramos muy felices Nuestra libertad La tiene el COVID-19 Antes de todo esto Éramos muy felices Nuestra libertad La tiene el COVID-19 El que se convierte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para calmar las venas Otrago debe ver En el ver la cuarentena De mi amigo Joel Ahora calma las penas Otra vez de beber En el ver la cuarentena De mi amigo Joel Estás escuchando los éxitos del Alguacil Javier Morales Y el son del valle Mi amigo José Ebrego En el bar de Los Ángeles Te saluda el compositor Iberamil Carpistí Y te invito a que sigas escuchando de fiesta con mi acordeón Con Ricardo Vanilla Mi gesto de Donajón Panario Esto es lo nuevo Y aclaro que sí mi gente de Conajupa Radio A todos en la comarca Nobe Bublé Saludos Mi hermanazo Don Ricardo Miranda Galindo El nieto o el hijo de Tabasara Ese es como el bisnieto Para calmar las penas Me mando el saludo a Don Javier Morales Saludos 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 En horas tempranas lo miré por allá Le enviaba el saludo a nuestra compañera Katia Lorena Pití Dice saludo para Katy Y para todos los oyentes de The Fiesta con mi acordeón Saludos al alguacil Javier Morales Viviendo bien Por ahí dice Convalesciente su señor esposo Así que le enviamos pronta recuperación Así que pronta recuperación A la amiga Ángel y Yasmin Pití Saludos La gente de Puntaditas y más Evans Le hace algo por allí Porque voy a complacer con un oyente Que nos pidió música del amo dueño Y señor de la cumbia en Panamá Don Alfredo Feio Escudero Y la salsa montañera Por acá tenemos más saludos La señorita Becker Santos Dice saludos para Marlon Ábrego Y su Yeico Y su mujer también Hasta Bocas del Toro La amiga Juana Rodríguez Saludos y mil bendiciones A su esposo Baudilio Miranda Que lo extraña mucho Que Dios me lo bendiga Donde se encuentre El de ella, el de ella Por acá el amigo Luis Centella Saludos Por acá Arcelio Moreno Saludos hasta la comarca Distrito de Besicó Comunidad de Chubé Para la familia Yesenia Andrades Así que saludos Por acá Ariel Núñez Buena, buena noche Saludos colega, bendiciones Bienvenido a la programación Jessy Morales Saludos, bienvenida El amigo Carlos Carlos Acosta Saludos Colegas, saludos, bendiciones Por ahí también En sintonía A la amiga Luis Mary Harman Ahí está bailando Diego Knapp Dice saludos Para todas las nenas De comarca De parte de Silverio Knapp Complazca con Leslie Santa María El amor en la playa Ya terminó Ya terminó Ya terminé Así que vamos a complacer A los oyentes Una voz inigualable Una Saloma como única Es única, es única Esa Saloma La señora Leonidas Moreno Una inspiración de Chago Gutiérrez Para Alfredo Feo Escudero El amo dueño Y señor de la cumbia En Panamá Nos dice Déjame eso A mí cumbia 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 Oiga, deje, deje, no quiere, no quiere Levántese, levántese don Alfredo Escudero y toque La cuarentena lo tiene flojo Aquí en la vida hay muchas cosas buenas, tienes que vivir Aquí en la vida hay muchas cosas buenas, tienes que vivir El amigo Chongo Montenegro, allá en la Mitra Yo sé muy bien que toda esa distraza se te quitará Cuando descubras tantas cosas me llevas a sonreír Solo te pido que me des ahora la oportunidad De estar contigo amor yo te prometo que te haré feliz De estar contigo amor yo te prometo que te haré feliz Por acá dice el amigo Víctor Arcia, saludos cordiales para todos los compañeros de Conajupa Radio Por acá también Garcías, oh hasta que dan es ganas de beber una frizz Dice, saludos No es frías Nos trae dos, por ahí en la barriga Ahí en la churra Goza Yo te aconsejaré que regla la maleta Viajando por el mundo vamos a pasear Y te aseguro que cuando tú regresas Ya nada del pasado te va a perturbar Y te aseguro que cuando tú regresas Ya nada del pasado te va a perturbar Están disfrutando con la buena música de Fiesta con mi acordeón Ay, qué noche esta noche conmigo, yo te doy el calor de mi pecho Tú vas a dejar de estar tu sufrir, también se calmará todo tu dolor Venga, bien variadita la programación de esta noche Buena música, buena música a esta hora Déjame eso a mí Ay, qué noche esta noche conmigo, yo te doy el calor de mi pecho Tú vas a dejar de estar tu sufrir, también se calmará todo tu dolor Tú vas a dejar de estar tu sufrir, también se calmará todo tu dolor Y por acá nos pregunta, dice, ¿desde dónde, desde dónde? Eber Nicolás Sierra Rivera De David Chiriquí, República de Panamá Y arriba puede ver nuestra bandera de Panamá Música típica de Panamá Arcelio Moreno, saludos cordiales para mi novia Albertina Tugriz Alba ¡Amer looks again! Es que por acá dice Ingrid Rodríguez, dice, buenas noches, bendiciones para la familia de Sedas hasta Caimito de Capira déjame eso a mí, déjame eso a mí que yo te haré feliz, que yo te haré feliz mi vida el amigo Eber Nicolás Sierra, ¿de dónde usted nos reporta? La hermana República de Panamá nosotros sí, claro que sí música del amo dueño y señor de la cumbia en Panamá Alfredo Feio Escudero, La Salsa Montañera La Saloma Inigualable de Leonidas Moreno, algún día todas cantarán como ella ayayay entre ellas Katia Lorena Pití hoy estábamos escuchando este hermoso tema musical del amo dueño y señor de la cumbia en Panamá déjame eso a mí algo más por ahí compañera saludos también para el amigo Rafael Velázquez en sintonía saludos para el bendiciones por acá hay más reportes de sintonía Diego Nath dice complácame con Dorindo Carde, cariñito de mi vida bueno vamos a ver si la vemos porque ese cariñito de mi vida está bien lejito atrás feliz cumpleaños para mi primo Alain de Seda bendiciones, salud y éxitos Héctor Vergara, un saludo muy especial desde Cince Sucre, Colombia busquen en YouTube dice Mosaico Sabanero yo la canto dice vamos a ver por aquí vamos a tomar esa recomendación del amigo ya que por acá también hemos programado música colombiana mientras es usted lee algo por ahí porque eso de Sabanero me suena por allá por el área de Cartagena por allá arriba área costeña dice que Mosaico Sabanero vamos a poner aquí así que saludos a Héctor Vergara bienvenido a la programación de fiesta con mi acordeón desde Panamá así que le damos la bienvenida por acá dice que Mosaico Sabanero es de varios artistas por acá dice que de los Zuleta los Beto los Porro los Diablitos Revolución Barrandera Grupo Fuego Juan Piña o sea que es un tema bien pero bien reconocido vamos a ver por aquí que más sale ajá si nos acaba de brindar la información con mucho gusto ya que a ver que que agrupación es la que él pertenece usted pendiente para ver por allí Liberio Santos saludos también por acá DJ Javier Gallardo saludos para Jaislin Ingrid Natalie Alejandro excelente programación saludos el amigo Evers que nos dice el amigo Evers Evers Nicole Sierra lo felicito ya me di cuenta soy compositor de música colombiana y me gusta mucho su folclor muchas gracias muchas gracias muchas gracias por acá ya en nuestra programación en antes estábamos compartiendo música de Zico Berrío el amigo Roy Rodríguez que ya tiene ya un par de meses de estar con nosotros por acá así que bueno ahí se van a ir sumando más artistas allá de nuestra área de Colombia ahí estamos con en conversación con mucho gusto ahí vamos agregando estoy buscando Mosaico Sabanero quiero que me indique el amigo de allá del área de Colombia Héctor Vergara en qué con qué agrupación la el canda porque me aparecen varias agrupaciones vuelvo y repito por acá Los Zuleta Los Betos Juan Piña Los Diablitos Revolución Parrandera Grupo Fuego Salpicón Orquesta wow o sea es un tema bien reconocido ahí estamos Mosaico Sabanero dice lo buscan como Héctor Vergara el cantante Mosaico ajá vamos a ver vamos a ver por acá nuevamente regresamos Héctor Vergara Héctor Vergara ajá Mosaico Sabanero Mosaico estamos aprendiendo por acá Diego Nap saludos Silverio Nap hasta Isla Colón de parte de Maribel Ábrego que la ama mucho así que saludos ese es amor del bueno bueno oiga mejor así lo encontramos y Jorge Carlos Luna esperemos que sea esta música para recordar de mi sabana para el mundo oiga por acá hay muchos colombianos radicados en nuestro país así que para ellos también el saludo y por eso también hemos tratado de integrar música colombiana ya que muchos oyentes de acá de nuestra provincia de nuestro país también les gusta mucho el vallenato así que poco a poco hemos introducido música colombiana que también se maneja con acordeón así que no nos hemos salido de la línea del acordeón de fiesta con mi acordeón remolinos con gran torbellino vuelven polvoriendo a todos los caminos por donde voy y me vuelven en nubes de viento y a veces yo siento que ando por el mundo sin saber quién soy y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver en mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué remolinos hay en mi vida y no sé que quieren conmigo y que cruzan por mi camino quedando yo a la deriva y me atacan todo camino por donde empiezo pasar o que maldito remolino donde me empiezas a llevar remolinos por qué me llevan remolinos por qué me enredan remolinos por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres remolinos por qué me llevan remolinos por qué me enredan remolinos por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres oye Kike Sandy pa'lante pa'lante que no hay talanquera que te aguante Ya dice el amigo Héctor Vergara Esa misma es la canción Con mucho gusto, amor Soy seguidor también de ustedes Allá en Panamá Así que gracias, gracias Y ahí compartimos pues Con nuestros amables oyentes También su material Lo que usted se dedica Allá en nuestra hermana República de Colombia Muy hermosa música Así que una recomendación Para los amigos oyentes Que desean escuchar buena música Música de la sabana Héctor Vergara Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El caruta el revertece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Riga tema muy popular Por acá, por nuestra área La sabana porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una poca lazada El caballo viejo se encuentra El pecho se revienta Y no le hace caso a falseta Y no le obedece a frenos Ni lo paran falsas riendas Cuando el amor llega así Llega así De esta manera Cuando el amor llega así Uno no se da de cuenta Llega así La compañera Que rico Me has olvidado Me has engañado Hoy que me encuentro Aquí entre rejas Cuando me cuentan Cuando me cuentan tus aventuras Con otros hombres Allá en mi hogar Allá en mi hogar Yo no lo creo Ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así Mamá Y que me de palo a muestra Pa' que no se se vergüenza A caballo Oye, Rujero Mesa Y familia Mesa Riaza En Albaño, Guajira Juan Carlos Paternina Oye, bonito mosaico A esta hora de la noche Para disfrutarlo Acá en The Fiesta Con mi acordeón De nuestros hermanos De el país colombiano Así que Saludos, felicidades Tremendo tema musical Hay que continuar Con nuestros patrocinadores Más adelantito Vamos a A programarle otro tema Que a usted también le gusta Por algo será A usted le gusta ese tema ¿Verdad? Pero si ustedes supieran ¿Qué tema es? Un tema muy popular acá Ya en diferentes radioemisoras Pues lo hemos programado Uf, infinidad De un tema Desde la década Del 80, 90 ¿Usted se acuerda De ese tema? Uf, bastante ¿Se identifica con ese tema? Pero vamos a dejárselo Para más adelantito Vamos a Vamos a programarle Otro de nuestros patrocinadores Por acá ¿Qué le parece compañera? Correcto compañero Así mismo es Vámonos con mi primera novia Así es Aparece el amigo Víctor Arcia El bello El bello lucero El bello lucero Que primera novia Ah Oh ¿Cuántos se recuerdan De su primera novia? Ahí están Los pitías Ahí están Los bonillas Ah Oh Escucha ese tema Escucha el tema La letra Y a ver si aparecen Con su apellido Allí Ella por acá también hay Saludito Saludito Dice Diego Nap Complácame Con otro vallenato Dice Me dejó por otro De Cico Berrío Me gustó la música De Cico Berrío Por acá Héctor Vergara Dice Saludos Por acá Marciano Palacio Saludos para Juana Miranda De Galindo José Lito González Hola buenas noches ¿Cómo están? Bendiciones en sintonía Muy tarde Pero bueno Aquí estamos Feliciano Vejerano Saludos para su tío Luis Delgado Héctor Vergara Esa misma Dice Con mucho amor Soy seguidor de ustedes Desde Colombia Saludos Saludos Luis Montes Saludos Dios les bendiga Ricamente Y Katia Saludos Guapas Siempre Dios la bendiga Desde la chorrera La amiga Bridget Staff Bendiciones Saludos Tía Pablo Becker Buenas noches Saludos por acá También Luis Montes Por ahí Están bailando Diego Nap Complácame Con el vallenato Dice que me dejó Por otra De Cico Berrío Por ahí También Ercilio Midi Saludos El amigo Víctor Arce Ahí también Pendiente La programación De Cico Berrío De Cico Berrío De Cico Berrío Así suena un artista Chicano En The Fiesta Con mi acordeón Dice que los ramos Son chegueros Dice que las regacias Son chegueros Dice que los mirees Son chegueros Los morales Los morales Los bonillas Los bonillas Son chegueros Escuche Los bonillas Los bonillas Son chegueros Dice que los piti Son chegueros Dice que los mirees Son chegueros Los piti Los piti Son chegueros Dice que los ramos Son chegueros Pero los piti También Hay uno Que no menciona García No ya se lo mencionaron Dice que los ramos Son chegueros Ahí dice Ahí dice Aquí el único Que no es chegueros Es maluma Ahí dice Que los acosta Son chegueros Allá de la finca Dice que los bonillas Son chegueros Dice que los víctor Son chegueros Los franco Los armán Los gutiérrez Los piti Los piti Los arcian Dice que los chegueros Dice que los sanjur Son chegueros Dice que los sanjur Los álvarez Los prados Y los franco Son chegueros Dice que los sanjur Son chegueros Dice que los álvarez Son chegueros Dice que los pardos Son chegueros Dice que los francos Son chegueros Ella se la va a llevar Víctor Arcia Para allá Pobre Jacqueline Hernández Va a quedar sin Trabajo Por acá Luz Meri dice Que los piti Son chegueros Y que los bonillas Son chegueros Y que los del cid Son chegueros Ay hombre Me dijeron que los Santa María Son chegueros Los cortes También son chegueros Ay hombre Compañero Desde que empezamos A cantar Desde que las Bonillas son chegueros Los piti son chegueros Son chegueros Los armas son chegueros Los midis son chegueros Todo el mundo se nos perdió Los ramos Nadie quiere ¿Qué tal amigos? Les saluda Eric Roberto Navarro Y es para invitarles A sintonizar De fiesta con mi acordeón Facebook Live Viernes, sábados y domingos De 8 a 10 de la noche Con Ricardo Bonilla Y Katia Pití De fiesta con mi acordeón El sabor De nuestra música típica De Panamá ¿Cuánto la quise yo? Es hora de continuar Por acá con otro De nuestros grandes Artistas De nuestra música típica De Panamá Oriundo de la provincia De Los Santos René Vidal Los Vidales Los Vidales También son Está a punto De cumplir añitos Amigo René Vidal El próximo 31 Ya tiene su yegua Para celebrar ese día Por acá Por acá Por acá el amigo Arsenio del Cid Los del Cid No creo que son yegueros Dice de verdad Ellos son de verdad De verdad Dice ¡Ah! ¡Oh! 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 Hoy me pregunto si en verdad merezco todo este dolor Esa agonía que acaba con mi vida y salvo Es que retumba tus duras palabras en mi corazón Y aunque me duelas ya sin lo que hiciste tendré que olvidarte Esa es Katia Lorena que se le traumó Lo tiene congelado Usted es mal pensado Yo dije que es mi teléfono ¿Qué piensa el compañero? Me dio miedo que fuera yeguero No hay yeguero pero le saca fotos a las yeguas Cuando la quise yo y se aleja de mi Destrociendo el pedazo mi ilusión Dejando entre penumbres mi vivir Cuando la quise yo y nunca fue feliz Estoy afligido por tu desamor Mi corazón intenta resistir Voy a decirte adiós Me alejaré de ti Aunque siga sufriendo Sé que algún día calmaré mi dolor Aunque el pueblo te siga queriendo Voy a decirte adiós Me alejaré de ti Aunque siga sufriendo Sé que algún día calmaré mi dolor Aunque el pueblo te siga queriendo Sí señor El corazoncito mágico Vendimos flores y pasiones Vendiendo con ti el amor Y por las velas y señor Mi amor nunca lo respondió Vivimos tras evitación Viñectos en ti El amor y por las velas y señor Mi amor nunca lo respondió Y estamos escuchando un cover De René Vidal Cuánto la quise yo El sensación de mi tierra Me voy a complacer esta hora Con otro de nuestros artistas Con música de un chiricano El pariente Carlos Staff Y la nueva era Una inspiración de José Junior Tejedor Y gente de potrerillos abajo En cama separada Dice Carlos Staff La nueva era De Carlos Staff Son los sentimientos Del bárbaro pelado José Junior Tejedor Hoy le pregunté a un amigo ¿Qué te está pasando? Y él me contestó La verdad me siento triste Y por ese motivo pensativo estoy Lo que pasa es que en mi casa Ya no existe paz Y todo es discusión Mi mujer está enojada Y me pidió que duerma Y me pidió que duerma En otra habitación Ahora cita mi amigo Un saludo para el amigo Franklin Moreno Hoy le pregunté a un amigo ¿Qué te está pasando? Y él me contestó La verdad me siento triste Y por ese motivo pensativo estoy Lo que pasa es que en mi casa Ya no existe paz Y todo es discusión Mi mujer está enojada Y me pidió que duerma En otra habitación No le pase eso Al amigo Mingo Méndez Allá está bien Allá está bien Allá está bien Dice el señor del cine Te quedas muy hermosa Dice que no te lo cortes ¿Qué cosa? No sé Siento que la estoy perdiendo Me la meten cuento En esa chateadera Trato de arreglar las cosas Pero ella cree Que tengo otra por fuera Si mi amigo pecado ha sido traba De noche, de día y de madrugada La mujer le envía mensaje Pa' dejarme mal La gente malintencionada A mí sola tratada Y cuando para el otro cuarto Me quiero pasar Tiene la puerta con llave Y no consigo nada Y cuando para el otro cuarto Me quiero pasar Tiene la puerta con llave Y no consigo nada Así suena Un artista chilicano En la pista con mi acordeón Saludos, saludos para el amigo Carlos Staff Y la nueva era La tecnología y el maldito celular El amor en este mundo Van a pagar Son esos mensajes Y las videollamadas Que tienen viviendo en cámara Separadas La tecnología y el maldito celular Y el amor en este mundo Van a acabar Son esos mensajes Y las videollamadas Que no tienen durmiendo En camas separadas Son de actos Transporte oficial De la nueva era ¡Ey! ¡Ey! ¡Vaya Agustín lo hizo! ¡Allá en Chanquilola! ¡Vaya Sara! Carlos Staff ¡Madre! ¡Allá en Potrerinos! ¡Eres Estudios! ¡Venganme! Por acá me pidieron Un recuerdito musical Hablamos de Dagoberto Gin Carrizo Y el Viva Panamá ¡Vamos! ¡La niña Markela! ¡Ya será la abuela Markela! ¡Venganme! 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 Por acá dice la amiga Ixel Santiago ¡Hola! Buenas noches Saludos Dios me los bendiga A los dos Buena programación Diego Nap Saludos para Efigenia Guerra Allá en la Comarca Así que saludo para Ixel Santiago Bendiciones ¡Venganme! 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 Ay que bonito ¡Venganme! 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 Mira que graciosa La india Markela Mira que precios La india Markela Mira que Dios, la linda Marquera 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 Acá siguiendo los reportes de Sintonía Anthony Bejerano, Berzelio Ochovar Buenas noches Ricardo y Katia Para Zenaida Chuyito Hasta Santa Librada Que Dios me la bendiga Porque ella se está acostumbrando A los fondos de la cabina El primer día dice Eso está feo Hay que aceptar lo que el jefe diga No, 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 no Es el color de esperanza El color de plata El verde es bendición Me voy a decir que no El rojo es sangre El azul color de cielo También es esperanza Por acá, por acá el amigo Arsenio del Cid Dice Disculpe joven Katia No del cabello ¿No quiere que me corte el cabello? No, no, no me lo pienso cortar Suavecita Ay mamá Ay mamá Son los años La esperado bastante Son los años Son los años Son los años Lleva como 80 años esperándola Cuántos años tendrá la niña Marquela La cantaba Dagoberto Jim Carrizo Terezin Jaén La cantó Samy Sandra Sandra la cantora último Compañera El original de Derezin Jaén Y Jim Carrizo Ajá Cuántos años tendrá la niña Marquela Ya tiene que ser abuela Por acá compañero Tenemos más reporte de sintonía Luis Miranda Buenas noches Por acá Anthony Bejerano Buenas noches Comprácame con el sapo sudado Eso viene Está sudando todavía Arsenio del Cid Traba dice Por acá Luis Miranda Reportando sintonía desde la ciudad Saludos Óyeme Es hora de continuar por acá Estoy observando algunos Ajá Algunos artistas Mira te está viendo Todos esos artistas Que hay por aquí Hay muchos artistas Por ahí compañero Inclusive por ahí Hay una que está más abajo Que es de aquí Hay de Panamá también Ajá Hay de todo aquí Pero los que están aquí arribita Son colombianos Oye Ajá Dice por aquí Ajá Música de Ajá Oiga ese tema está bueno Pero vamos con gente Que a usted le gusta Y se identifica Música de los embajadores Del Vallenato Recordando este tema Década de los 90 ¿Quién no gozó este tema Acá en la República de Panamá? ¿Cuántos no vivieron eso? Se identificaron con este tema Y es santo Y siguen viviendo Y es santo cachón Cachón Que no era yo Me contaron Lo que te vieron En una forma yo Lo mío que hoy No fue uno Y fueron dos Fueron tres Los amigos que te vieron Con él Moliendo caña Ay, mientras yo Muy solitaria Como el canero Porque tú a mí me dijiste Que iba de viaje Dos de tus viajes del alma Y ahora dices tú Que no es así Que ese era un primo Que estaba allá La clásica Bailando Va a salir Y te dio pena En el Jardín Brisas del Río En Guacarriba Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera Santo cachón Mira mi cara Ve, yo soy un hombre Y no hay que andar Repartiendo perdón Ajuiciarte mamá Busca el juicio Busca el juicio Muchacha Ajuiciarte Yo me iba a casar Contigo por poco Meto la pata Así mismo Estaba bailando Allá en el Jardín Brisas del Río Y también Que lo agarran En infragante Y por la calle Así que A cuidarse mucho No deje que le pase esto Tu primito Si te quiere Si te quiere Que te exprima De mí no podrás quejarte Porque Te divertiste de bien Tu primita Sé que hay cosas En la vida Que un hombre sale ganando Cuando las deja perder Entre el cielo Y la tierra Dice un dicho Dice un dicho Que no existe nada oculto Y todo se lleva a saber Muy cierto Te pillaron Te pillaron Te pillaron Te caíste Si de todo Te perdono Tendría que aguantar callado Yo soy un hombre Y no hay que andar Repartiendo perdón Ajuiciate mamá Busca el juicio Busca el juicio Muchacha Ajuiciate Yo me iba a casar contigo Porque tú me meto la pata Y ahora no puedo ni verte Puedo hacer disparate Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera El santo gachón Mira mi cara Ve yo soy un hombre Y no hay que estar Repartiendo perdón Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera El santo gachón Oiga se acabó el tema Por ahí que saludos tiene Porque nos vamos con otro patrocinador Por acá Diego Napp Saludos para Rosa Complázcame con recuerdo De Zico Berrío Me dejó por otro La amiga Miriam Miriam Saludos Bienvenida a la programación En sintonía Así que Luis Miranda Dice que hiciera Una complacencia De Jonathan Chavez La canción Se llama Tu recuerdo Se la dedico A Katy Tu recuerdo Y se la dedico A Katy Por acá Miriam Miriam Buenas noches Saludos cordiales Para ustedes Por acá también Muchos muñequitos bailando Compañeros Están gozando la tanda Agdie López Saludos para la chica linda Que está en el micrófono Besos y saludos para ella Y cuando sale Sapo Quiero bailar con ella Ah claro que sí Con mucho gusto Virtualmente Por acá Ixcel Santiago Saludos El amigo Ricardo Miranda El nieto El hijo de Tabasara Saludos Bienvenido a la programación Besos ¿Qué más? Ya compañero Dele Vamos a poner una tanda De música buena Para que la gente baile Oye por acá Me pidieron este tema A ver El amigo Tico Berríos Me dejó por otro Aunque este parece Que no es ese Otro que se rompa El cuero Dice Entonces no es eso Aunque este está bueno Otro que se rompa El cuero Como yo me lo rompí Batallador y guerrero Por eso es que soy feliz A mí me protege Dios Por eso soy exitoso La enseñanza Aquel me dio Que es perdonar A los chismosos Aquel hombre crítico Tiene una lengua Línea De donde quiera camina Lo tildan de pollero Hay mujeres que no respetan Que les gusta quitar marido Nadie le falta la gesta Que le da el beso Merecido Hablando de pollero Hay muchas horas Me dejó Y me dejó Ya me dejó Tiene una lengua Tiene una lengua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por acá el amigo Ricardo Miranda, saludos cordiales, DJs, de parte del hijo de Tabasara. A un pie, ajá. El bisnieto, el bisnieto. Por acá Ricardo Miranda, Miriam Miriam, ¿quién te rompió el cuero? Ay, hombre, pobrecita la muchacha. Opa, dice Miriam Miriam. La tensión seguirá siendo tu estuelo. Ajo, por acá Miriam Miriam le respondió a... A... Ricardo Miranda, tú mi tormento, me lo rompiste todo. Por acá, también saludos para la amiga Denia González. Saludos, bienvenida a la programación. Por ahí, Ricardo Miranda, saludos cordiales, señores DJs. Diego Knapp dice, complácame con vallenato de mujer incomprensiva. Un saludo para el amigo Zico Berrío. Allá en Colombia, que está en plena sintonía. Ya complacimos en un dos por uno con el amigo Zico Berrío. Muy gustado acá en la provincia de Panamá, acá en la provincia de Chiriquí. Así que bueno, vamos a dejarlo allí, porque tengo que seguir con mis patrocinadores por acá, por el área de Panamá. Y por aquí, ajá. ¿Tiene algún otro saludo mientras que ubico otro de los patrocinadores? Me dice usted, compañera Katia Lorena Pitín. Por acá, el amigo Ricardo Miranda, el hijo de Tabasará. Ah, ve cómo se llama esa canción, dice, la que... Acaba de pasar. Otro que se rompa el cuero. Otro que se rompa el cuero. Así se llama, de Zico Berrío. Berrío, Berrío. Ajá. Miriam, miriam, me encanta el vallenato. Muy bueno, muy bueno, hay que ser sincero. Oiga, ya por acá está con el acordeón en el pecho el amigo Virgilio Ruiz, el mayoral Ruiseñor, porque nos dice... ¡Cosecha de mujeres! Ya vamos en la segunda tanda con nuestros patrocinadores, recta final. Por acá, el amigo Anthony Bejerano, complácame con el sapo sudado. L, L, que ya está a punto de sudar un poquito más. Vamos a dejarlo que esté bien sudado. Martín Guerra Santos, saludos en el progreso de Torrijos Carter para su esposa Trujillo. Katy, quiero que me complazca con Diomedes Díaz. Mucha, mucha, dice, gran lindo vallenato. Se acaban los arroces, se acaban los maíces, se acaban los melones, se acaban la naranja. Se acaban los arroces, se acaban los maíces, se acaban los melones, se acaban la naranja. Se acaban los arroces, se acaban los maíces, se acaban los melones, se acaban la naranja. Se acaban los arroces, se acaban los maíces, se acaban los melones, se acaban la naranja. Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba. 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 Ahí es otro de nuestros patrocinadores, Virgilio Ruiz. Allá en la chorrera para Chiriquí, de fiesta con mi acordeón para el mundo. Ahí está el reporte de sintonía del amigo Virgilio Ruiz, pendiente a la programación. Es una programación diferente esta noche. Me llevo a la vecina, la invito a la cantina y hago lo que quiera. Hay que innovar, hay que innovar. Me llevo a la vecina. Ahí es el amigo Virgilio Ruiz. Música ballenata con Panameña. Y la cosecha de mujeres. Por ahí recuerdo un programa que se llamaba Acordiones de Panamá y Colombia. Conducido por el amigo Javier Hernández. Allá en Puerto Armoyes, claro que sí. Vamos a tener que comenzar por acá. Acordiones de Panamá y Colombia. Ay, hombre. Y la cosecha de mujeres. Acá le vamos a poner Panamá, Colombia y sus acordeones. Para que no diga que estamos copiándolo. Por acá Rubén Parda. Buenas noches, saludos para Daniela hasta Tolé de parte de él. Que pronto la voy a ver, dice. Por acá el amigo Virgilio Ruiz. Tremenda programación. Felicidades. Saludos. Por acá Ricardo Miranda. Saludos cordiales Ricardo Bonilla. Patrocinador de Conajumpa Radio. Y a Katia Lorena Pití. La madrina de Upi Ja, dice. Ya en breve iniciamos de fiesta con los nuestros. En Conajumpa Radio VIP. Así que Upi Ja, dice. Saludos. Ahorita nos vamos. Ahorita nos vamos de torno en torno. Así que ya sabes. Padrina. Vamos a patrocinar a Maluma. ¿Qué hay que hacer? No me ha respondido todavía. Ni a mí tampoco. Yo como madrina no sé qué tengo que hacer. No sé, no sé. Y el tiempo está pasando y no sé qué. No sé en qué lío me han metido. Ni a mí tampoco. Ay, qué pena que me da con mi suegra. Por lo más que me ha cortado con ella. Ay, qué pena que me da con mi suegra. Por lo más que me ha cortado con ella. Susa la vao. Las pobres suegras pagan el paro todavía. Así que para las suegras. Por acá dice Agdíez López, si la cosecha bien cosechado, si se acaba, pero él no sabe cosecha, dice. Nunca se acaba, compadre. Cuidado, la tigresa lo cosecha usted. Un saludo para la amiga Emilsa Álvarez, oyente VIP de The Fiesta con mi acordeón. Yo no sé en qué lío me ha metido Ricardo Miranda. Padrino, no sé. Padrina. No sé. Con lo único que cuento es con Maluma Miranda. Oiga, si escuchábamos música de Virgilio Ruiz, cosecha de mujeres. Oiga, se prepara otro. Por acá, sin antes enviar unos saludos que nos están llegando por acá. Salasiel Muñoz, vengo llegando. Bendiciones. Bienvenido a la programación. Por acá, Agdíez López, saludos. Por acá también, Emilsa Álvarez, buenas noches, mis amigos. Por acá, el amigo Ricardo Miranda, riéndose solamente. No le risa. Debe hacer lo que usted solo le gusta hacer. ¿Qué le gusta hacer usted, compañero? No sé. Programar música hasta por los codos. Así podemos ir a hacer lo que hay que hacer. Está seguro que es lo único que a usted le gusta hacer. Deje, deje. En esta hora de música de los complacientes, Gabriel Fito Centeno, el amigo Alexis Araúz. Adiós, 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 amor. Al día, siento que te perdí. Sin ti me voy muy lejos. A esta hora también por ahí está con nosotros el amigo Enrique Quiquito Suira, la gente de Tradiciones de mi Tierra. Saludos, saludos al amigo Enrique Quiquito Suira, bendiciones, bienvenido a la programación. Saludos le manda a Felicio, a Simplicio. Tío Felicio. Dice Simplicio que quiere ver al tío Felicio volando rula, dice, nada más no es eso de cafecito gay, chan. Allá en la ciudad, cargando camarones, comiéndole el arroz de camarón al sobrino. No, 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 dice, acá dice que los hombres se ven, dice, tío Felicio con tío Simplicio. La cosa es que el amigo Quiquito Suira quedó pendiente de una visita a la provincia de Chiriquí y por la cabina de fiesta con mi acordeón, así que por acá lo esperamos. Por acá Diego Nap, saludos para Marcino, Marcino Nap, dice, allá en Playa Verde, en la costa complaca con mujer incomprensiva. Oiga, de las ganas que tenía que comer arroz de camarón, ya se me quitaron las ganas, oye. Por acá Reinado, dice Bejerano, buenas noches, saludos en la cabina para ustedes. Gracias, gracias. Oiga, después de todo, de padrino, ¿qué hay que hacer? Igual que de madrina. Tenemos que salir de la duda rápido. Lo único que no queremos sacrificar es al pobre Maluma. Si hay que matarlo, pues tenemos que desistir de ser padrino y madrina. Si se salvó del año nuevo, ya tiene que vivir el dos mil veintiuno. La tía Biggie estará de cumpleaños este próximo veintiocho. Parece que ya tiene dos patos en la nevera para hacer tamales ese día. Ah, y su cumpleaños también está a punto de llegar. Eso sí, ah. No vamos de patronales, porque el doce cumple mi hija y el trece cumple Ricardo Bonilla. Y el catorce cumple el doro. Exacto, el doro, el premier de Comenandores, don Daniel Dorindo Cárdenas. El quince cumple Sammy Sandoval. Así que nos vamos de patronales en patronales. El once cumple el amigo Bercelio Saldaña de Empujando la Carreta. Once, doce, trece, catorce y quince. Ya, 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 ¿dónde irá? Desde el once hasta el quince. Alguien que se sume el dieciséis. Y el custer barco al operado. Ya saben, iniciamos el día once. Celebrando el cumpleaños del amigo Bercelio Saldaña. El doce, Tatiana Ávila. Y el trece, Ricardo Bonilla. Y el catorce, el premier Dorindo Cárdenas. Día del amor y la amistad. El quince, Sammy Sandoval. Por ahí nos vamos, ¿ah? De la autoría del cantautor, Alexis Araúz. Éxito titular. Adiós, amor, amor. Oiga la voz, inconfundible. De Julio Bichou. Rodríguez. Recordado, ¿ah? Ángel X, Y, Gregorio González. ¡Gosa! Ya se le voy el avión. Y va cruzando el cielo. Pero mi corazón. Va diciendo que quiero. Ahí lo dice el amigo Enrique Quiquito Suira. Un cordial saludo para todos los amigos y amigas desde Fieta con mi acordeón. Máximo respeto. Igual manera, mi hermanazo. Don Quiquito. Y al tío Felicio, ¿ah? Bueno, y ahora es hora de entrar. Por acá otro patrocinador de The Fiesta con mi acordeón. Hablamos de Roy Rodríguez, el cumbiambero de América. Desde Colombia. Y por supuesto, en esta oportunidad presentando de un autor panameño. Hablamos de Leo Chavarría. ¡Qué triste es llegar a viejo! Bueno, y ahora después del viejo entiendas pasto de él. Por acá, el amigo Enrique Quiquito Suira. Ese reto va, dice. Viejo del sol. Con Simplicio. El Simplicio está en Bellacao volando rula, ¿oyó? Bueno, y ahora después del viejo entiendas pasto de él. Quédate quieto, ¿eh? Hablé con Simplicio en antes como a las 5 de la tarde, ¿verdad? No, no, no. Eran las 5. Ese hombre dice que empieza a las 6 de la mañana, que todavía está oscuro. Y ya eran las 5 y todavía estaba afilando porque iba a seguir el trabajo, ¿oyó? Estaba Simplicio en Bellacao, dice. ¿A dónde estaba Felicio? Felicio era muy flojo, dice. Bueno, y ahora después del viejo entiendas pasto de él. Hay que ver eso, si solamente es para sacar el video, ¿eh? En la pantalla, nada. No quisiera creer que es así, ¿eh? Compañero, apareció el Happy Birthday to you. David del Hues, feliz cumpleaños. Bendiciones, bendiciones, ¿eh? Bendiciones, ¿eh? Bendiciones, ¿eh? Me estoy llenando de arruga y no puedo tanto sufrimiento. Por acá, David del Hues, saludos a Maluma Gutiérrez. ¡Ah! ¡Oh! Ya aceptó que es Maluma Gutiérrez, ¿eh? Está interesante eso, ¿eh? Maluma del Hues Gutiérrez. ¡Ah! ¡Oh! Mándeme un ponche con ese nombre, con su voz. Va a pasarlo acá. Oiga, sol. Escúchelo. Ajá. ¿Cómo dice el dicho? El sol alumbra. Viejo el sol y todavía alumbra. Y viejo los caminos y todavía champón. polvo. ¡Oh! Y ahora lo que te hacía, ¿qué estás con eso? ¡Quédate quieto, hombre! ¡A la que se va! ¡Hum! Viejo el sol y alumbra todavía. Y alumbra todavía. Ahora que me... Saludos, 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 bendiciones para todos ellos. Bendiciones. De parte de De Fiesta con mi acordeón. Estoy llenando de arruga y no puedo tanto sufrimiento. ¡Sos alabao! ¡Ay! Con gusto para Juan Luis Chavarría en la provincia de Chiriquí, República de Panamá. Ahora todo te molesta y te olvidas de esos buenos momentos. Recuerdo cuando Coqueta me decías, ay, papi, yo sí te quiero. ¡Qué triste es llegar a viejo porque así te miran como un desecho y Rita te molesta verme. Ella dice, así que porque la camisa no estaba sudada, pero no, Felicio es Darienita, dice, de Metetí. Le va a demostrar que de qué cuero salen mejores cutarra, dice. ¡Póngale la firma! No, 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 eso es lo que yo ayer raro en el video. La camisa estaba seca. Por acá el amigo David El Hues dice, ese saludo va, por eso no, dice. Bueno, lo espero, lo espero. De aquí a mañana espera ese saludo, ese ponche. Por acá, Celis Barrios, saludos hasta las siestas de Tucumán. Así que saludos para ella, bienvenida a la programación. Música del Internacional, Roy Rodríguez. El cumbiambero de América. ¡Qué triste es llegar a viejo! Es una bendición todo aquel que llega viejo. Justo a su compañera es un regalo de Dios. Y aunque tú refunfuñes yo te quiero así, mi vieja. Busca por todo el mundo y no hay un viejo como yo. Y aunque tú refunfuñes yo te quiero así, mi vieja. Práigame, yo ya estaba en el estudio el amigo Roy Rodríguez. Así que hay material nuevo en esta semana. Es una bendición todo aquel que llega viejo. Junto a su compañera es un regalo de Dios. Y aunque tú refunfuñes yo te quiero así, mi vieja. Busca por todo el mundo y no hay un viejo como yo. Y aunque tú refunfuñes yo te quiero así, mi vieja. Y él estaba refunfuñando. Refunfuñando. Pero así yo lo quiero. Ah, ah. Este es. Yo nada más. Viejo sabroso. Oh. Viejo sabroso. No me espero diez minutos. Viejo como yo. Hagan lo que hagan, nunca será como yo. Busquen donde quieran, no hay un viejo como yo. Hagan lo que hagan, nunca será como yo. Busquen donde quieran, no hay un viejo como yo Busquen donde quieran, no hay un viejo como yo Busquen donde quieran, no hay un viejo como yo Busquen donde quieran, no hay un viejo como yo Espera que no vea loquito Que loquito la tiene en una cabanga en un bar Como uno se entera El amigo Carlos Ortiz Hasta Zona, provincia de Veraguas Yo había jurado nunca emborracharme Por pena y tristeza de una traición Pero me di cuenta que me estaba engañando Y ahora estoy tomando por la decepción Ánimo, amiga, ánimo La amiga Luz Mary Harman solo se ríe De sus locuras, compañero Eso es lo que dice la canción Y si la está pidiendo es cuando uno se identifica con algo de la canción Por acá dice la amiga Luz Mary Harman Dios mío, no me pasa nada La traición del loquito, dice Ay, hombre Escucha, escucha la letra No queda nada de aquel amor Para la cuarentena ahora Por acá el amigo Carlos Ortiz Saludos, buen tema, dice ¿Qué? El amor me fui Y de cabana me estoy tomando Nuevamente yo me encuentro de cabana y un bar Por culpa de una mujer que nunca me supo amar Yo que tanto había jurado no embriagarme por amor Pero por tu traición mi alma muere en el alcohol Nuevamente yo me encuentro de cabanga en un bar Por culpa de una mujer que nunca me supo amar Yo que tanto había jurado no embriagarme por amor Pero por tu traición mi alma muere en el alcohol Como dice el amigo Alcanta Quintero No te gusta compa Dígalo Gerardo Baceta I love you forever Para olvidar las penas dice el amigo Carlos Ortiz Tal vez yo tenga la culpa por haberla amado tanto Por acá Emanuel Pineda DJ a ver si me complaste con la melodía que dice Me está matando tu amor Por acá Yulixel Martínez Saludos desde Santiago provincia de Veraguas Así que saludos bienvenida a la programación Y así estaba complaciendo con otro de nuestros patrocinadores La música del monstruos bienvenida a la música del monstruo del acordeón FR-18 Juan Gaitán A que te pongo A bailar Ahí dice de la siguiente manera Complaciendo Me está matando tu amor Música de Emanuel Agdiel y los consentidos Ese tiempo eran las nuevas glorias interioranas Por acá Medín Moreno Saludos para mi querida Milka Jiménez Es allá en Quebrada Grande que te amo mami Dice de parte de César Medín Moreno Si supieras cuánto me ha afectado Me has separado Que me paso horas encerrado Pensando en ti, mi amor Muchas lágrimas por ti he llorado Sin hallar solución Al dolor que me tiene turbado Y nubla mi razón Vitor Archa, ¿tú vas a venir o no vas a venir? Yo quiero los apujudados y también los por mí, Vitor Archa Yo no sé cómo tú vas a llegar, mi amor I love you forever Oiga, sí que está desesperada Así que a prepararse Amiga Milza Álvarez, Luz Mary Hartman A prepararse, viene el sapo sudado Ya tiene que estar sudado Medín Moreno, buenas noches, saludos mi hermano Ricardo Bonilla Bendiciones Amén, bendición igual Esa canción es loquito para la loquita Esa canción es loquito para la loquita Por acá, Carlos Ortiz Saludos para Yesencia Dice Yesencia Godoy de su querido esposo Carlos Ortiz Por acá, Julixel Martínez Me podrá complacer con Consuelo de Amor de Herminio Rojas Saludos Oye, no me pases tanto dolor Mira que me está matando tu amor 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 Música Bueno, 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 ya preparándonos para bailar el sapo sudado, así que esperamos a todos esos que están conectados a través de Facebook Live A bailar virtualmente con sus muñequitos, así que vamos a bailar el sapo sudado Ajá Compañero, ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? ¿se le fue el sapo? Está tan mojado y sudado que no se dejó tocar Música Ay, ay, empezó, empezó el sapo sudado La gente del bello Lucejo, Víctor Arcia, Jacqueline Hernández Ella me decía, tú, mi vida, preparado Porque quiero que hoy me toque el sapo sudado Música Ella me decía, tú, mi vida, preparado Porque quiero que hoy me toque el sapo sudado El sapo sudado, el sapo sudado Yo quiero que me toques el sapo sudado El sapo sudado, el sapo sudado Yo quiero que me toques el sapo sudado Por ahí, a veces nos están pidiendo algunos temas Quiero explicarles algo rapidito Algunos de los temas están en el copyright En el YouTube Y al momento que los vamos a poner Van a silenciar y nos van a quitar la programación Nos cortan la programación Así que, por ejemplo, ahorita estoy buscando el tema Que nos acaban de pedir ahorita Herminio Rojas, Consuelo de Amor Pero está en el copyright Entonces, es de una discoteca muy reconocida aquí en Panamá Discoteca Sofi Y por supuesto, está en el copyright Si yo se los programo Nos cortan la programación Porque está en el copyright Sí, igual, varios temas que a veces no explico Pero, por esa razón no los pongo Que yo me logro dar cuenta que está en el copyright No lo pongo Espero me entiendan la explicación Un cordial saludo, dice, para todos los que están viendo La programación de fiesta con mi acordeón Un saludo para los integrantes del grupo de WhatsApp Con Ajupar Radio De parte de José Romero El sapo sudado El sapo sudado no está en el copyright Siga sintonía del programa De fiesta con mi acordeón Con Candia Lorena Petit Y Ricardo Bonilla A través de Facebook Live YouTube y Lab Te fiesta con mi acordeón Te lo dice Víctor Arcia Y a la gente de WTLQ Radio También el saludo de Don Walter de León Y el saludo para David Concepción Venga, me voy también que está de cumpleaños Y se me pasaba por ahí Uno de los grandes periodistas de nuestra provincia de Chiriquí Hablamos de Don Demetrio Abrego Hoy está de cumpleaños Así que de parte de nuestra programación Katia Lorena Petit Ricardo Bonilla Saludo para Don Demetrio Abrego Periodista reportero acá de la provincia de Chiriquí De TVN Panamá Así que para él el saludo Espero que le haya pasado muy bien Esta fecha muy especial para él Su cumpleaños Don Demetrio Abrego Vamos a ver En fin, todas tienen esa pesudor Y por acá el saludo dice Pablito Mix, Hello Music, Carrizales Saludo desde SLP, Sonido Hello Pura Colombia Saludo, saludo a mis hermanos allá en Colombia Se están sumando a la programación La cantinera tiene, está posudao La chumlañera tiene, está posudao Y las que bailan tiene, está posudao El amigo Aristide Antonio Palacio, buenas noches, saludos Y mi suegra, mi suegra también Su suegra, su suegra, Abel, Abel, Abel Qué rico ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y mi suegra, mi suegra, Abel, 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 Abel Ya lo sabe, ya lo sabe. Y me suena, me suena también. Y me suena, me suena, me suena. Y 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 me suena, me suena, me suena. Y me suena, me suena. Y me suena, me suena, me suena. Y me suena, me suena. Y me suena, me suena. Gracias a la bandería express del amigo Gonzalo y Moisés Castillo. Y me suena, me suena, me suena, me suena. Y me suena, me suena, me suena, me suena. Y me suena, me suena, me suena, me suena. Así como el amigo Roy ha estado ya con nosotros un par de meses ya por acá conversando, dialogando y al fin estamos por ahí programándole ya sus músicas y queremos pues agradecerle eso infinitamente al amigo Roy Rodríguez, el cumbiambero de América. Así que una cordial invitación, todos los que quieran pautar con de fiesta con mi acordeón, bienvenidos sean, ya sea sus tiendas, sea comercio, sea lo que sea, almacenes, por acá, cualquiera cosa, estamos a la orden. Claro que sí, al número... Seis, ocho... Seis, cuatro... Seis, cuatro, cuatro, seis, cero, cuatro, treinta y siete, así que... Seis, seis, cincuenta y uno, treinta y tres, noventa, o al de cabina, seis, ocho, nueve, siete, ochenta y seis, trece, whatsapp directo a cabina. Por acá, último saludo, Pablito Mix, que leemos música, dice Carrizales, desde Colombia, saludos para Roy Rodríguez. Claro que sí, el cumbiambero de América, ahí le envían el saludo del amigo Pablito Mix. Así que saludos, bendiciones y que tengan un dulce sueño. Claro que sí, mañana hay que trabajar, así que en la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro, no hay cuarentena, así que hay que trabajar. A cuidarse. Lo dejamos con el tema que finaliza todos los eventos típicos de mi Panamá. Hablamos de... El Mogollón. El Mogollón. El Mogollón. ¡Gracias! ¡Gracias! Por acá, Pablito Mix, Clem Música, dice Carriles. Saludos, dice, Soy Luis Potasis de Medi, México. Saludos. Los zapatos de bolillas son de cartón, son de cartón, de cartón. Muchas gracias. Oigan, por supuesto, los invitamos a seguir escuchando nuestro app de fiesta con mi acordeón 24 horas. Música Desde David Chiriquí, República de Panamá, transmite de fiesta con mi acordeón lo mejor de nuestras tradiciones y costumbres de Panamá. Escúchanos en nuestro app. Descárgalo ya en Play Store. Descárgalo ya totalmente gratis. De igual manera, de fiesta con mi acordeón en la página de Facebook Live, en YouTube, de fiesta con mi acordeón TV, bajo la conducción de Katia Lorena Piti y Ricardo Borilla. De fiesta con mi acordeón se los dice Roy Rodríguez. Somos tierra bendecida, un pueblo trabajador en productos y servicios ofrecemos lo mejor para que la economía avance como queremos apoyemos los productos y servicios panameños. Panameño con orgullo, haz un vero tuyo. Panameño con orgullo, haz un vero tuyo. Panameño con orgullo, haz un vero tuyo. Música